Adrián Alavad pide prisión para Rafa Márquez, no da pensión. La actriz hace público que el padre de sus hijos no cumple ante la ley. La actriz Adrián Alavad pide prisión para Rafael Márquez, su exesposo, porque no da pensión a sus hijos. No cumple con la ley. Adrián Alavad sigue en una batalla legal en contra de su exesposo. Según reporte en distintos portales de noticias, denunció ante un tribunal de Miami que el futbolista solo hizo un pago de la pensión de sus hijos. El 2 de noviembre Adrián Alavad expresó que su exesposo, Rafa Márquez violó el acuerdo de pensión alimenticia que habían alcanzado luego de su divorcio en el año 2016. Alavad explica que el adeudo de Márquez se suma casi 2 millones de pesos, pues el único pago que recibió fue en agosto de este año, por más de 400 mil pesos, y no en dólares. Sobre el tema, la abogada de Adrián comentó que su cliente pidió cárcel al futbolista si él no paga. Sin embargo, como el mexicano no puede pisar territorio estadounidense. La demanda de la actriz tendría muchos obstáculos y dificultades para cumplirse. Adrián Alavad denuncia a su ex Rafa Márquez y pide que vaya a la cárcel si no le paga. La actriz ha sumado un nuevo capítulo a su guerra legal con el exfutbolista. Le acusa de deberle 80 mil dólares de pensión alimenticia. Cero. El exfutbolista mexicano Rafa Márquez continúa siendo investigado por Estados Unidos por ser un supuesto. Presta nombres del narcotráfico en México y ahora se ha conocido que también tiene otra causa pendiente en este país por una denuncia que interpuso contra él su esmujer. La actriz también mexicana Adrián Alavad, ante un tribunal de familia de Florida. El programa Suelta la Sopa, de la cadena Telemundo, ha revelado en exclusiva los documentos. Con fecha del pasado 2 de noviembre que presentó Alavad al tribunal con su petición, que ordene a Márquez a pagarle los 80 mil dólares que le debe de pensión alimentaria o que le envíe a la cárcel si se niega. Márquez y Alavad estuvieron casados cuatro años y desde que se divorciaron en 2008. Época en la que el mexicano defendía la camiseta del FC Barcelona, han mantenido una duda. Batalla legal por la manutención de sus hijos, Santiago, que vive con el exfutbolista, y Rafaela, que lo hace con la madre. Ahora Alavad ha sumado un nuevo capítulo con esta demanda en la que le acusa de estar incumpliendo. El acuerdo temporal que alcanzaron hace dos años en el que estipularon que le pagaría 7 mil 500 dólares al mes. Según la actriz, a día de hoy le debe 88 mil dólares porque solo ha recibido un pago de 22 mil dólares. El pasado mes de agosto a pesar de que es un millonario que tiene un lujoso estilo de vida. Con su segunda familia. Además, señala que el depósito lo realizó en pesos mexicanos y no en dólares. Americanos como habían acordado y también reclama que el futbolista tramite el pasaporte español de sus hijos. El documento también indica que el abato obtuvo una licencia de la oficina para el control de activos extranjeros, o PAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que la manutención de Marquez le sea transferida de manera legal y que ha pedido su encarcelamiento en caso de que se niegue a pagarle los 80 mil dólares que supuestamente le debe. Sin embargo, se antoja muy complicado que Marquez pueda terminar en prisión por esta denuncia ya que no puede ingresar en Estados Unidos hasta que no se resuelva él. Caso que tiene pendiente por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Cabe recordar que tras su divorcio con Adrián Alavad, Rafa Márquez rehizo su vida. Con la modelo también mexicana Yeidy Michelle, es mujer de Alejandro Sánchez. Madre de su primera hija, Manuela, y que ya llevan juntos siete años. La petición de Adrián Alavad a juez que podría llevar a la cárcel a Rafa Márquez. Rafa Márquez tiene un adeudo con su ex esposa Adrián Alavad por concepto de pensión alimenticia de 88 mil dólares. La actriz Adrián Alavad pidió a un tribunal de familia de Miami que ordene al futbolista Rafael Márquez. Que le pague 88 mil dólares que le adeuda en pensión alimenticia, o que lo envíe a la cárcel si se niega. Lavad introdujo los documentos con su petición al tribunal con fecha del 2 de noviembre pasado. Pero los mismos fueron revelados este jueves por el programa de farándula Suelta la Sopa, de la cadena Telemundo. Lavad pide que el tribunal determine que Márquez está en desacato de un acuerdo. Temporal que ellos hicieron en 2016, en donde se estipula que le pagaría 7 mil 500 dólares al mes, y asegura que hasta ahora le debe 88 mil dólares. La pareja se divorció en España en 2008, tras cuatro años de matrimonio. Tiempo en el que tuvieron a sus dos hijos, Santiago, quien vive con el futbolista, y Rafaela, con la madre. Desde entonces la pareja ha tenido pleitos legales por la manutención de los hijos. El año pasado el deportista optó por contrademandar a la actriz por haber violado un acuerdo de confidencialidad que tenían pactado, acusación que fue desestimada por la corte. Según los documentos presentados por Lavad ante el tribunal, a los que Notimex tuvo acceso. Desde enero pasado Márquez solo le depositó 22 mil pesos mexicanos en agosto pasado. Mientras que la actriz afirma que es un multimillonario que tiene un lujoso estilo de vida con su segunda familia. El documento indica que Lavad obtuvo una licencia de la oficina para el control de activos extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para que la manutención le sea transferida de manera legal por el deportista. Señaló que, si bien Márquez fue designado por el gobierno de Estados Unidos como una persona con supuestos vínculos con grupos del narcotráfico, él utiliza ese estatus para pagarle en pesos y no en dólares. La actriz también pide que el tribunal que ordene al tribunal.